tú no tienes ni un que quiere 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 bienvenido una vez más a caliente tv si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita de notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal bueno mi gente, en el día de hoy Yalina Más Viral sorprende a todos con un video que colgó a su historia de Instagram como fronteándole a Cisnay Tekachi, su expareja ustedes saben de que forma Yaline humilló a Tekachi en el día de hoy mostrándole unos apartamentos que se encuentra Yaline creando para su marca de edificio así que en el día de hoy Yalina Más Viral posteó los edificios que se encuentra haciendo para no solamente vivir de la música Ahí estuvimos viendo a Yalina Más Viral mostrando los edificios que se encuentra haciendo actualmente ustedes saben que Cisnay Tekachi anda en las redes sociales dando bastante entrevista aparte que le dedicó una canción a Nuestra Yaline Más Viral y de qué manera y nos dejó sorprendido con todas esas entrevistas pero Yaline no se detiene y no se acuesta y sigue soñando despierta porque ésta se encuentra haciendo proyecto grande aparte de la música de la música de la música de la música Gracias.